En el mundo de los negocios enfrentamos desafíos constantes que ponen a prueba nuestra resistencia y nuestra capacidad de tomar decisiones. Hoy vamos a ver cómo puedes aplicar el estoicismo, una filosofía muy antigua, para mejorar tu desempeño como CEO. Si eres nuevo o nueva en el canal, no te olvides de suscribirte para más contenido para CEOs como tú. Gana tiempo, gana vida. Hola, soy Sara Benito, creadora de missecretaria.com, el contact center que te libera del teléfono para que ganes más tiempo, más clientes y más dinero. El estoicismo es una filosofía que se centra en el control de lo que podemos influir y en la aceptación de lo que no podemos controlar. Como CEO, esto se traduce en concentrarnos en las decisiones que podemos tomar y dejar de preocuparnos por lo que está más allá de nuestro control. Vamos al punto número 1, toma de decisiones al estilo estoico. Uno de los aspectos claves del estoicismo es la sabiduría en la toma de decisiones. Y aquí te traigo tres pasos para aplicar este principio a tu empresa. Punto número 1, identificar tu objetivo final. Este es el primer paso en cualquier proceso de toma de decisiones. Como CEO debes tener una visión clara de lo que deseas lograr a largo plazo para tu empresa. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus objetivos estratégicos? Simplemente el hecho de definir estos aspectos te ayudarán a establecer un marco mucho más claro para tus decisiones. Por ejemplo, si tu objetivo final es convertirte en el líder del mercado en tu industria, todas las decisiones deben estar alineadas desde cualquier cosa, desde la expansión de los productos o servicios hasta las inversiones en marketing. Todo. Punto número 2, evaluar las opciones de manera rigurosa. Una vez que tengas tu objetivo claro, es el momento de considerar todas las opciones disponibles. Aquí es donde entra en juego la parte estoica. Debes examinar cada opción con detenimiento y evaluar sus pros y sus contras. Y aquí yo te recomiendo que pidas ayuda a expertos o a amigos que sean también CEOs y que sepan de estos temas si es necesario. Por ejemplo, si estás considerando una inversión importante en tecnología, evalúa cómo afectarán tus objetivos a largo plazo, cuáles serán los costes y también los beneficios y si hay alternativas más efectivas. La tercera parte del proceso es fundamental para la filosofía estoica. Una vez que hayas tomado una decisión, debes aceptar plenamente sus consecuencias, incluso si no lo esperabas. Esto implica liberarte de la preocupación constante y el arrepentimiento por las decisiones pasadas. Por ejemplo, si una decisión no da los resultados esperados, en lugar de lamentarte y fustigarte, enfócate en aprender de esa experiencia. Es lo mejor que puedes hacer. Y ajusta tu enfoque para el futuro. El estoicismo te permite precisamente mantener la calma y la objetividad en medio de toda la incertidumbre. Estoicismo aplicado al manejo del estrés. El estrés es una constante en la vida de un CEO. ¿Seguro? Que todos lo sabéis. Vaya. Las decisiones difíciles, las presiones del mercado y la responsabilidad de liderar un equipo pueden generar tensiones tremendas y abrumadoras. El estoicismo proporciona herramientas y la mentalidad que pueden ayudarte a manejar el estrés de manera efectiva. Consejo número uno. Meditación diaria. Y aquí me lo tengo que aplicar yo porque no lo hago. Aunque bueno, si correr se considera meditar, en mi caso casi, ahí sí le doy. Es una práctica estoica súper común, la meditación. Dedica tiempo cada día a meditar y reflexionar sobre tus acciones, metas y emociones. La meditación te ayuda a encontrar la claridad mental y a mantener la calma en medio del caos. Yo te recomiendo que reserves, por ejemplo, 15-20 minutos al comienzo o al final de tu día para meditar. Practica la atención plena, enfocándote simplemente en tu respiración y liberando los pensamientos que te generen estrés. Consejo número dos. Lleva un diario de gratitud. Llevar un diario de gratitud es otra práctica estoica. A menudo nos enfocamos en lo que falta o en lo que no ha salido como queríamos. Un diario de gratitud te anima a reflexionar sobre las cosas positivas de tu vida, lo que te ayuda a mantener una mentalidad más equilibrada y positiva. Por ejemplo, puedes anotar cada día tres cosas por las que estés agradecido, ya sea de tu vida personal o en tu empresa. Esto te ayudará a recordar mucho más las cosas buenas frente a las malas, incluso en los momentos difíciles. Consejo tres. Ver los desafíos como oportunidades. Los estoicos consideran los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar. Y en lugar de ver el estrés como algo negativo, tómatelo como una oportunidad para fortalecerte y aprender. Es decir, por ejemplo, cuando te enfrentes a una crisis en tu empresa, que la sabrá seguro, en lugar de entrar en pánico o de paralizarte o bloquearte o no saber ni qué porras hacer, busca formas de afrontar esa crisis de manera estratégica. Pregunta a tu equipo por soluciones. Siempre más cabezas piensan mejor que una, seguro. Y mantén una actitud de resolución de los problemas. Consejo número cuatro. Practica la autodisciplina. Los estoicos también valoran la autodisciplina. Así que establece rutinas y hábitos saludables que te permitan mantener el equilibrio y la concentración en tu trabajo. Como ejemplo, puedes establecer un horario para tus tareas diarias, para el ejercicio y para el tiempo de relajación. Y, por supuesto, mantén la disciplina para mantener estos horarios. Yo, por ejemplo, siempre dedico entre 30 y 40 minutos, haces 45, a correr. Me funciona maravillosamente bien y, además, tengo muy marcados mis horarios de trabajo. Y, a partir de la tarde, tiene que ser para la familia sí o sí y disfrute con la familia, salvo alguna cosa específica que me toque hacer. Pero algo muy puntual. No de tirarme horas frente al ordenador porque ya me las tiro para eso todas las mañanas. Vamos con la sección número tres. Relaciones laborales. Las relaciones con empleados, socios y colaboradores son esenciales, obviamente, para el éxito de cualquier empresa. El estoicismo puede brindarte valiosas enseñanzas para construir relaciones laborales más sólidas y efectivas. Consejo número uno. Escucha activa y empatía. Los estoicos valoran la empatía y la escucha activa. Cuando te relacionas con tu equipo de trabajo, muestra un interés genuino en sus preocupaciones y sus necesidades. Escuchar con empatía fomenta la confianza y el entendimiento mutuo. Imagínate que estás en una reunión con un empleado. Pues, por favor, presta atención a lo que te están diciendo, a sus comentarios y a sus preguntas. Practica la escucha activa repitiendo exactamente sus preocupaciones para que ellos sepan que les estás oyendo y que tienes interés por lo que les pasa. De esta manera, demuestras que les tomas en serio. Porque es la verdad. Lo que pasa es que a veces no lo demostramos. Esta es una forma muy sencilla de hacerles ver a nuestros empleados que nos preocupamos por ellos y que queremos ayudarles. Consejo número dos. Comunicación abierta y honestidad. La filosofía estoica aboga por la comunicación franca y directa. Y como CEO, es muy importante que tus colaboradores sepan que pueden expresar sus opiniones y preocupaciones sin temor a las represalias. Yo en este punto te recomendaría que establecieses canales de comunicación abierta como buzones de sugerencias o reuniones de retroalimentación, donde los empleados también puedan expresar sus pensamientos de manera honesta y confidencial sobre cualquier cosa que te quieran contar o lo que sea. Sería genial. Yo también tengo lo mismo, además, con respecto a los clientes. Es decir, quiero abiertamente que me den feedback y cada mes lo que hago es pedirles el feedback para saber exactamente y realmente en qué punto estamos, que debemos cambiar, que no, lo que funciona y lo que no. Para poder adaptarnos todavía más y que la gente esté contenta, que es lo suyo. Consejo número tres. Aceptar lo que no puedes controlar en las relaciones. El estoicismo también se trata de aceptar precisamente lo que no podemos controlar. Es una de las partes fundamentales del estoicismo. Porque no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras respuestas hacia esas acciones. Y esta mentalidad puede ser muy útil cuando te enfrentas a desafíos en las relaciones laborales. Vamos a ponernos en situación. Imagina que un colaborador, me da igual un empleado, un cliente, lo que sea, toma una decisión en la que no estás de acuerdo. En lugar de reaccionar impulsivamente, toma un momento para reflexionar y para considerar cómo puedes responder de manera constructiva, que es mucho mejor que rebotarte o decir que no autoritariamente o cualquier cosa de esas. Siempre es mejor escuchar. Vale, no estoy de acuerdo en esto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Siempre de manera constructiva. Consejo número cuatro. Liderar con el ejemplo. Los estoicos creen en liderar con virtud y ejemplaridad. Sé un líder modelo que refleje los valores y la ética que deseas ver en tu negocio. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Si tú deseas que tu equipo sea puntual y comprometido, haz lo mismo. Muestra puntualidad y compromiso en tu propio trabajo. Porque es que tus acciones van a enviar un poderosísimo mensaje a tus colaboradores, a tus empleados. Lo van a ver muy claro y tienen un ejemplo a seguir. Vamos con la parte número cuatro en la que el estoicismo puede ayudarnos un montón. Superar la adversidad. Como CEO, te enfrentarás a momentos de adversidad en tu trayectoria profesional. Seguro. Si no lo has hecho ya, te pasará. O sea, si no los has tenido ya, te llegará. Podemos utilizar el estoicismo para que nos dé herramientas mentales y estrategias para superar estos desafíos de manera, como está de moda ahora, resiliente. Consejo número uno. Mentalidad de crecimiento en la adversidad. Los estoicos creen en ver los obstáculos como oportunidades para crecer. Cuando enfrentes desafíos en tu empresa, adopta una mentalidad de crecimiento y busca las lecciones que puedes extraer de la situación. Por ejemplo, imagínate que tu empresa se enfrenta a una fuerte competencia en el mercado, pues en lugar de verlo como una amenaza, considera cómo puedes mejorar tus productos o tus servicios para así poder fortalecer tu posición en el mercado. Esto mismo me pasó a mí hace un par de años y funcionó muy bien. No puedo luchar contra la cantidad de gente que surge nueva a mi alrededor, pues tendré yo que fortalecer mis servicios y posicionarme por encima de ellos. Consejo número dos. Aprender de los fracasos. El estoicismo te anima a aprender de tus fracasos en lugar de lamentarte por ellos. Cada vez que fracases, analiza lo que salió mal, identifica las áreas en las que puedes mejorar y aplica estos conocimientos que has sacado de este fracaso en futuras decisiones. Imagínate que tienes un proyecto superimportante y lamentablemente fracasas. Bueno, pues en vez de lamentarte, obviamente, como hemos dicho, ¿por qué no realizas una revisión post-morte? Lo puedes hacer con tu equipo y así puedes identificar las causas subyacentes y desarrollar un plan para evitar errores similares en el futuro. Consejo número tres. Resiliencia en la adversidad. Bueno, los estoicos enfatizan mucho la resiliencia emocional. Practica la capacidad de mantener la calma y la compostura en momentos difíciles. La meditación y la visualización pueden ser unas técnicas magníficas para desarrollar estabilidad. Así que, por ejemplo, antes de afrontar una reunión crucial o una situación de crisis, tómate un tiempo para meditar y visualizar cómo responderás de manera tranquila y efectiva. Consejo número cuatro. Concentración en el presente. Sí, no hay nada mejor que centrarse en el presente. Y los estoicos llevan esto a rajatabla. Es genial porque en lugar de preocuparte en exceso por lo que vendrá, por el futuro, o por otro lado, lamentarse por el pasado, ¿qué más te da? Si eso no puedes hacer nada. No puedes hacer nada por lo que ya ha pasado. No puedes coger una máquina en el tiempo y volver atrás. Eso no puedes hacerlo. Tampoco puedes adelantarte o adivinar qué va a pasar en el futuro. Céntrate en el presente. Porque esta mentalidad te puede ayudar a afrontar desafíos de uno en uno. Y no que si lo que ha pasado, que si lo que está por venir, no. Ahora, en el momento, una cosa. Vamos. Por ejemplo, si tienes diferentes problemas o múltiples problemas a la vez en tu empresa, aborda cada uno en orden de prioridad y trata de evitar la distracción que supone pensar en todos los problemas que tienes a la vez. Céntrate en uno solo. Bueno, y como has podido ver, el estoicismo es una filosofía que puede ser buenísima y muy valiosa para cualquier CEO. Sobre todo cualquier CEO que desee tomar decisiones más sabias, gestionar el estrés de manera mucho más efectiva, que para mí eso es crucial, para mejorar las relaciones laborales también nos sirve y enfrentar la adversidad con resiliencia. Es decir, de forma estoica. Así que si deseas elevar tu liderazgo a otro nivel, intégralo en tu vida empresarial. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil esta filosofía de vida. Y si es así, por favor, dame un like que me ayuda mucho saber qué tipo de contenido te gusta. Déjame algo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y te recuerdo que este vídeo ha sido patrocinado por misecretaria.com, el contact center, que te libera del teléfono con nuestro sistema de atención al cliente premium para que ganes más tiempo, más clientes y más dinero. Un beso a CEOs, nos vemos, chao.